Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Bienvenidos, ¿cómo están? Nos encontramos una vez más en Los Rales TV Programa número 66 Le damos la bienvenida a todos ustedes Y esperamos que nos acompañe en estos últimos dos programas Que quedan ya de lo que va de este ciclo de Los Rales TV Así es, bienvenidos Muchas gracias por acompañarnos Bueno, mi compañera Jacqueline Para los que no la conocen La vamos a volver a presentar Bueno, mi nombre es Sara Costa Estaremos dedicando este programa Muy especialmente a la familia Del señor José Sánchez Un televidente muy querido Y que siempre nos seguía Que estuvo partiendo de este mundo Le mandamos un abrazo grande Para toda la familia La verdad que sentimos mucho su pérdida Y bueno, esperamos que Dios les dé el consuelo Para seguir adelante Así que también queremos dedicar este programa A una persona muy especial para nosotros Y para mí Para mi tío Pedro Díaz Que también nos dejó esta semana Y bueno, queremos recordar en estas primeras notas de este programa Su paso por acá por Los Rales Así que sin más palabras los invitamos a compartir los avances Esto veremos en el programa de hoy Recordaremos la nota al señor Pedro Díaz Más conocido como el Tata Que nos cuenta los mejores tiempos del Club Eudora Avellaneda Se realizó en la Plaza 25 de Mayo Una jornada de cine móvil Organizado por el Gremio de Ate Y la Comuna de Los Rales Reabrió nuestro pueblo el comedor Los Pupitos En Barrio María Auxiliadora Con la colaboración de los comerciantes Y la Comuna de Los Rales La diputada nacional Clarice Medina Visitó una familia bandeña Y entregó un casco protector a la hija Que padece una compleja enfermedad Farmacia San Roque La mejor atención y los mejores precios Productos de marroquinería Perfumería Artículos para mujeres, hombres, niños y bebés Farmacia San Roque 100% Raleña Sibara Sindicato de Vendedores Ambulantes De la República Argentina Por consultas o afiliaciones Dirigirse a Avenida Sáenz Peña 544 Secretario General Luis Ocampo Sibara Veterinaria Llanapay De la doctora Laura del Rosario Rivero Matrícula profesional 303 Clínica de Pequeños Animales Cirugías Medicamentos Alimentos balanceados Y accesorios Ospia Obra social del personal de la industria azucarera Mejoramos para vos Buena atención Eficiencia y rapidez Asesoramiento personalizado Ospia Brinda mayor cobertura a sus afiliados Ospia Crece y se renueva día a día Con el compromiso y la responsabilidad de su presidente José Antonio Leguizamón Congreso 348 San Miguel de Tucumán Ospia En Banda del Río Salí Estamos trabajando para brindar mayor seguridad Con más obras Con mejores servicios públicos Con asistencia social Con mayor desarrollo productivo Con más cultura Con más deporte y recreación Municipalidad Banda del Río Salí Intendencia Darío Monteros Capital Provincial del Azúcar Voilá La mejor opción En contenidos audiovisuales Lo mejor en Tucumán Ofrece para vos Diseño gráfico y artístico Fotografía y video profesional Para tus eventos sociales Decoración de salones Y ambientación Producción Y realización de contenidos televisivos Los Ralos TV Voilá Contenidos audiovisuales Tu mejor elección Voilá Contenidos audiovisuales Lo mejor en Tucumán Como ya le habíamos adelantado Queremos comentarles Y mostrarles nuevamente Una nota para recordar Al señor Pedro Díaz Perdón Que pasó por acá Por Los Ralos Él vivió acá Y también nos recordó Las mejores épocas Del Club Eudoro Avellaneda Así que para los que no lo vieron Volvemos a recordar Esta emotiva nota Estás algo loca Y se os da Caminito que el tiempo ha borrado Que juntos un día nos viste pasar He venido por última vez He venido a contarte mi mar Caminito que entonces Yo me llamo Pedro Dalmasiudía Más conocido por el Tata Carlos Ralo Hace cuántos años Que usted no venía Al Club Eudoro Y de lo que yo me fui Yo ya 54 años Que estoy ya en Buenos Aires Y ahora por primera vez En este año que estamos Puedo entrar de nuevo A ver al Club Eudoro Avellaneda Pizar la pista Donde me divertía Donde bailábamos Jugábamos bailar Y tomábamos de vez en cuando Tomábamos unos vinitos Que pasaban por la ventana Los muchachos Nos sentábamos a ver acá Como bailaban En fin Como nos divertíamos En aquel tiempo Se tomaba mucha cerveza En los bailes Vino no vendían Únicamente cerveza Cerveza y la naranja bidú Para mí fue espectacular Y después de tantos años Vuelvo al Leudoro Avellaneda A verlo Todo diferente Ya no había tapia Y ahora todo entapeado Mal pintado Están de cadencia No cuida Antes era hermoso Este club Todos vienen Ordenaditos Con silla Para salir afuera Con mesa Todo hermoso Para sentarse acá Me dio uno a la tarde Pedí un par de cerveza Y estaba tranquilamente acá Y estaba la amplificación musical Que pertenecía al club Así que Usted escuchaba Tango Pasodoro Fostro Cumbia Todo eso Pasaba por acá El mismo club Ponía todo La gente de nuestra edad No lo ha conocido El club funcionando Cuéntanos un poquito Qué actividades Se hacían en el club Qué se practicaban Qué beneficio tenía Ser socio Del club De Oro Avellaneda Por ejemplo El socio Tenía entrada libre Para toda fiesta Que se iniciaba Acá en el club Y si traen orquesta Que venían de afuera Así El socio Si la entrada Valía en aquel tiempo Póngale este Cinco pesos El socio pagaba Dos pesos O un peso Y ese era beneficio Y la bebida Para el socio Era más barata Que para aquel Que no era socio Y después Todo acá Usted tenía el naipe Que no le costaba nada Jugaba el naipe Tenía baño Para bañarse Todo Baño de lluvia Se practicaba mucho El deporte El atletismo Se practicaba el fútbol Y cada uno Con su deporte Que quería Yo tuve mi hermano Que era lanzador de balas Bala de cuatro kilos Y de siete kilos Con esa cual Se estrenaba Y él ha salido campeón Acá en el norte Mi hermano Tirando la bala Bueno aquí estamos En la cancha En lo que queda De la cancha de básquet Cuéntanos Que se acuerda de esto Como era en esta parte En esta parte Era así Todo Lo que era la cancha Todo Todo de mosaico Todo de mosaico Después la gente Se pone así A la vuelta A ver Y allá se jugaba al tenis Y ahí Cuántas veces Los dieron unos pesos Los daban unos sauches Para que nosotros Picaramos ladrillos Porque era la cancha La cancha De ladrillos Aquella cancha Y esa cancha Y era Venían los profesionales Y acá jugaban Se armaba campeonato Jugaban tanto grandes Como menores Se hacía campeonato Se jugaba Empezaba muchas veces A las 7 de la tarde Y terminaba para las 11 de la noche Era un espectáculo Hermoso Porque Ustedes venían Llamaban al cantinero El cantinero le servía Y él le traía Y era espectacular Cuéntenos dónde era la cancha Que usted le llama Palitro Que para nosotros Conocida ahora Como cancha de bowling Esa estaba así Sobre la mano derecha Mía así De la forma que Estaba parado Estaba Esa cancha estaba acá Roble Era un nombre Espectacular Para tirarla La bola Ahí Era todo así Un tablón Y allá estaban las quillas Y a nosotros Lo pagamos Un chito Porque nosotros Le paramos las quillas Nos metimos atrás Porque no lo vayan Pegar la bola Y por ahí De allá Le daban las bolas Y venían de vuelta Porque tienen de acá Se jugaba todos los días Nada que ver Real lo que ellos conocieron Hermoso club Todo bien limpito Todo bien aseado Bien atendido ¿Qué orquestas Vinieron en esa época? Acá por lo menos Alberto Castillo Enrique Mora También estuvo Héctor Palacio Pero le estoy hablando En aquellos años De 50 ahí Y algo 55, 56 En aquellos años Yo era chango 16 años 15 años Me gustaba Joder mucho Jugar la pelota Macanear Me gustaba mucho Pelear Cuando era chango Joven Me gustaba mucho Pelear Si no me provocaba Yo lo provocaba Con el hecho de pelear ¿Cuántas veces En este club Con mi mismo primo Nos desafiaba Allá adentro En el cine Y salíamos Y peleábamos Acá peleábamos A trompar Y nada De abrazar Nada Trompada Trompada Bien Y dos o tres veces Estando en el cine De noche Salía a pelear Con mi primo Nunca tuve miedo Y mi padre Me dijo Que no era bueno Ser así Matón Pendenciero Que todas las puertas Tiene que ser un chico Repetuoso Educado Para que todas las puertas Estén abiertas Y yo Escuché las palabras De mi padre Y dejé eso De ser matón Pendenciero Y así Ahora Todas las puertas Están abiertas Para mí En los años que tengo ¿A usted le gustaría Que vuelva a reactivarse El club? Y si Como no Porque yo he conocido Lo que era este club Yo le podría decir A los gobernantes De acá De la provincia De Tucumán Que traten de ver Un club Como puede estar Tan abandonado Tan arruinado Un club Habiendo fuentes De trabajo Para poder mantener Un club Bien hermoso Bien presentable Ahora un club Que se está cayendo Por pedazos Las pistas Desordenadas Rosas Las baldosas No se preocupa Por nada Antes Todos acá Los socios ¿No veis Que está diciendo Los socios ¿Por qué Tener esta silla Así? El mismo encargado Acá Estaba bien Si estaba Una silla Medio floja Y nomás La atornillaba bien La aseguraba bien Para tener Todo bien ordenado Pero ahora Acá yo veo Todo Está abandonado Primero yo Y después Los que van Por detrás de mí Que se jodan ¿Qué más puedo decir A los que están Al frente De la institución Acá en Tucumán Olvidarse De los ingenios De los pueblos Que necesitan Fuentes de trabajo La juventud Yo nunca me olvido Estoy allá En Buenos Aires Tanto Ano Pero yo De acá De mi ralo No me olvido Y me duele Cuando tengo que ir Me lloro Porque acá Acá para hacer Buena juventud Yo que allá En Buenos Aires Vivo bien Conseguí trabajo En el primer momento Que llegué a Buenos Aires Nunca me faltó el trabajo Puedo ficar mi casita Y vivo bien Pero vengo Pero vengo a mi ralo Y me duele Tengo que volver De vuelta Allá a Buenos Aires Porque En mi casa Y tengo que volver Aunque tengo buena familia Acá Solo Dios Sabe Yo no puedo asegurar Nada Porque la vida nuestra Hoy estamos Y enseguida No estamos Así que Me gustaría Volver de nuevo A mi ralo Vamos Un saludito Para los ralo TV Agradezco Por la gentileza Que me Que me han prestado Para poderme escuchar Porque yo soy nacido Aquí también Y le dejo Un abrazo grande Para todos Mis raleños Porque yo soy raleño Aunque estoy allá En Buenos Aires Pero soy raleño Puro Y de pura cepa Gracias Gracias Ralo Gracias El gremio de arte Junto con la comuna De Los Ralos Presentaron el cine móvil Lo trajeron a la plaza De nuestro querido pueblo Para poder brindarle A los niños Y a toda la familia Películas Distintas películas Y en este caso Tenía que ver también Con lo que es la navidad Esta fecha que estamos viviendo Lo pasaron genial Así que quedate Y compartí esta nota Bueno Acá estamos En la plaza De Los Ralos Una tarde típica De Tucumán Calurosa Donde la gente Empieza a moverse tarde Y con una iniciativa Nueva Y una iniciativa Que se la debemos Al gremio de arte Y a la comuna De Los Ralos Y acá vamos a hablar Con dos representantes Justamente De estas dos Del gremio Y de la institución De la comuna ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches Sí, una vez más Estamos acá en Los Ralos Con el gremio de arte Tratando de colaborar Con lo que es cultura Para los chicos En esta oportunidad Hemos traído Una película muy buena Para que los chicos Puedan disfrutarla Con motivo navideño Que estamos ya En época de navidad Entonces queremos Compartir con los chicos Y de esta manera Aportar a los padres De nuestros afiliados Que los chicos Tomen otra Otra iniciativa Ver películas Estamos haciendo Deportes Cultura con el gremio Estamos trabajando Bien acá en Los Ralos Y por supuesto Gracias Siempre con la colaboración De nuestro secretario general Marcelo Sánchez Jorge Flores De seccional este Y con la colaboración Del delegado comunal De Los Ralos Juan Que siempre nos está colaborando Y continuamente Nos está controlando Ayudando en cada iniciativo Que hace ATE Acá en el pueblo Y con todos nuestros afiliados El gremio también En este tiempo Viene en un tiempo De lucha Un tiempo que Sabemos Y estamos informados Digamos De todas las cosas Que están pasando En el país Y a pesar de eso Se dan tiempo Para este tipo de cosas Sí, seguro Seguro que Estamos en la calle Venimos trabajando Venimos peleando Por la Por el bono navideño Venimos peleando Por Hemos salido a las calles Por la ley esta Que ha sido sancionada En el Congreso De la Nación Que estamos Totalmente en contra Con esa ley Porque es un avasallo A los jubilados Entonces Creemos que tenemos Que estar De la par De los jubilados Para poder Para poder luchar Porque hoy Hoy vienen por los jubilados Mañana capaz Que lo toquen Los empleados públicos Y así Sucesivamente Va a ir Este gobierno Tocándonos a todos Entonces Ate Tiene esta postura De estar a la par De los trabajadores A la par de los jubilados Y a la par De toda la gente General Juan Esta iniciativa Del cine Sabemos que Estamos a 23 kilómetros Y mucha gente De acá Del pueblo No tiene tal vez La solvencia económica Para llevar A sus hijos Al cine A que ven una película Esta iniciativa Que vos tomás Con esta visión Lo hacés Digamos Para que la gente Pueda venir Disfrutar Tal vez La gente De escasos recursos Cualquiera Porque Obviamente El gremio Habla acerca De los afiliados Y los hijos De los afiliados Pero al hacerlo En la plaza Esto se ha vuelto Público Que puede venir Cualquier persona Si La verdad Que es algo Muy difícil Para los chicos Una vez Llegar a un cine Y hoy Tener la posibilidad Acá en los ralos De tener este cine Y bueno Agradecer también Al gremio de arte Porque siempre Están Acá Participando Ayudando Colaborando Y esto es lindo Donde se trabaja En conjunto Y hoy El gremio de arte Conjuntamente Con la comuna De los ralos Trabajando para esto Trabajando para los chicos Todo que es cultura Y también para los grandes Y así que esta es la iniciativa De traer a los chicos De acá De toda la localidad Y darle la oportunidad De tener un cine Acá en los ralos Y totalmente gratis Exactamente Totalmente gratis Para todos los chicos Juan También sabemos Que aprovechamos La oportunidad esta Para Que nos comentes Un poquito acerca De la fiesta Que se va a realizar En la plaza También el próximo 23 de diciembre La verdad que Nosotros ya Que comenzamos Esta gestión Siempre la venimos Haciendo hasta Fiesta navideña Y la verdad que La estamos preparando Con mucha emotividad Porque la gente La verdad que Hoy está pasando Muchas cosas La verdad Muchas cosas difíciles Y lo que nosotros Queremos darle Lo mejor para la gente Acá del pueblo ralos Y la gente también Cercana de acá Que se lleguen todos Para que puedan disfrutar De esta fiesta Que estamos preparando Para ello Porque sabemos La necesidad Sabemos lo que Está pasando hoy Dentro de todo El país Bueno es lo que Nosotros estamos Buscando para la gente Para que por lo menos Motivarla Y tenerla En esta fiesta Que salgamos adelante Sé que vamos a salir adelante Y eso es lo que Nosotros tenemos La esperanza ¿Desde qué horario Empezaría la fiesta? ¿Qué espectáculos Tendríamos Como el día del 23? Y bueno Abriríamos a las 20 horas Y que empezáramos Con los espectáculos musicales Para todo gusto ¿No? Lo estamos buscando Para todo gusto Para la gente Para gente chica Para gente grande Para gente adulta Y bueno Para que vengan Y disfruten De esta fiesta ¿No? Bueno Tener muchos shows Y esto También vamos a tener Algo de sorpresa También para mostrarle Al pueblo Así que Lo esperamos a todos Y que todos se lleguen Para ver esta hermosa fiesta Que vamos a hacer Acá en el pueblo rural Felicitamos a toda la gente Del gremio de arte Por esta iniciativa Tan linda Para los chicos Que ahora están en vacaciones Y hay que hacer Muchas actividades Para mantenerlos Entretenidos Así que Felicitaciones para ellos Este Y muchas gracias También por traer De ese cine Que la verdad Que le ha pasado genial Todos los chicos Lo vamos a seguir esperando Sí, seguro Bueno queridos amigos No se muevan de ahí Compartimos una nueva Pauta comercial Pero ya regresamos Con más de los Rallos TV Ospia Obra social del personal De la industria azucarera Mejoramos para vos Buena atención Eficiencia y rapidez Asesoramiento personalizado Ospia Brinda mayor cobertura A sus afiliados Ospia Crece y se renueva Día a día Con el compromiso Y la responsabilidad De su presidente José Antonio Leguizamón Congreso 348 San Miguel San Roque San Roque 100% Raleña Sibara Sindicato de Vendedores Ambulantes De la República Argentina Por consultas O afiliaciones Dirigirse a Avenida Sáenz Peña 544 Secretario General Luis Ocampo Sibara En Banda del Río Salí Estamos trabajando Para brindar Mayor seguridad Con más obras Con mejores servicios públicos Con asistencia social Con mayor desarrollo productivo Con más cultura Con más deporte Y recreación Municipalidad Banda del Río Salí Intendencia Darío Monteros Capital Provincial Del Azúcar La diputada nacional La señora Gladys Medina Estuvo visitando Y llevando ayuda A las familias bandeñas En este caso Vamos a mostrarles Una nota Referida A la entrega De un casco protector Para una niña Que padece Una compleja enfermedad Y que necesita Del mismo ¿Vemos la nota? Señora Un gusto saludarla Muy buenos días Una mañana muy especial Porque estuvimos En recorrida Entregando primero Un casco protector A esta nenita Que tanto lo necesitaba Sí, así es Bueno, hoy En nombre del intendente De la ciudad Banda del Río Salí De Darío Monteros He salido a recorrer Las familias Llevándole un casco Que habían solicitado Ya que ella tuvo Un problema de salud Y necesitaba El casco Que era indispensable Para su vida Así que bueno Gracias A las gestiones A la ayuda del gobierno Es que hoy Le pudimos hacer efectiva La entrega En su casa Para que pueda Pueda realizar Una vida tranquila Y bueno Igual que los otros niños Que pueda seguir jugando Y pueda Con este casco protector Cuidar su cabecita Nos decía su mamá Que era de un alto costo Que verdaderamente No podían acceder Que había llegado A su casa Golpearon las puertas Y bueno Habían encontrado Un eco favorable Sí, así es Siempre Este intendente De la ciudad De Banda Rosalí Abre sus puertas Para atender A las familias Especialmente Las que tienen Estos tipos de problemas Y creo que Nosotros tenemos La obligación Y la responsabilidad De estar a la par Para ayudarlos Sofía Un gusto saludarla Muy buenos días Y tienen en sus manos Una de sus hijas Es mi hija ¿Sí? Sí Cuénteme qué le ha pasado Ella ha sido operada De la cabeza Y necesitaba este caquito Porque necesita mucho cuidado En su cabeza Por lo que está desplaquetada No tiene el huesito Y este A través de un golpe La han operado a ella Sofía Y verdaderamente Lo que Hoy ha traído La señora Gladys Medina Supongo que debe ser Muy caro comprarlo Sí, muy caro Muy caro Yo no podía comprarlo ¿Y han llegado hasta ella? He llegado hasta ella Para pedirle Una ayuda a ella ¿Y en la mañana de hoy Se ha concretado todo esto? Sí Gracias a Dios Y gracias A doña Gladys A Darío Montero Que mi hijo Puede tener el casco Y tiene que tener Su protección, ¿no? Sí Todo el tiempo ¿Qué tiempo tiene la nena? ¿Cómo se llama? Se llama Brianna Y tiene un año Y ocho meses Agradecemos la diferencia Nos hubiera gustado Conocerte en otra oportunidad Pero bueno Hacemos voto Para que la nena Saca bien Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Y a la señora Gladys Y a Darío Montero Feliz Navidad Y esta nota Y esta nota tiene que ver Con las buenas noticias En este caso Queremos informar Que abrió Reabrió El comedor Los Pupitos En el barrio María Usilladora Con la ayuda De los comerciantes De nuestro pueblo Y también con la ayuda De la comuna Algo que es tan importante Y necesario Para los chicos Que por ahí No pueden acceder Todos los días A un plato de comida En este caso Se puede hacer Con la reapertura De este comedor Así que Mira esta nota Muy interesante Valeria Cuénteme Que es lo que ha habido De menú Para hoy Para los chicos Guiso de arroz Con arvejas Desde que Que tiempo Le ha llevado Y cuantas porciones Cuantos chicos Son más o menos Lo que le vamos a dar De comer hoy Y como 50 En realidad Son más de 100 Pero han venido poco Esperemos que mañana Vengan más Obviamente Esto también va a servir De difusión Cuénteme Como va a funcionar El comedor Que días Esas cosas Los horarios Va a ser 10 veces En el mes 3 veces en la semana Va a ser 3 3 y 3 Y 2 y 2 Seguramente Hasta que vamos Mejorando Vayan ustedes También viendo Algunas cosas En cuanto a los ingredientes Y a las cuestiones Que van haciendo falta Para la cocina ¿Verdad? Si es verdad Mientras surja mejor El comedor Más nos van a ayudar ¿Usted cuántos hijos tiene? Yo tengo 4 hijos El comedor está ¿Cómo podríamos definir Barrio María Auxiliadora? Si María Auxiliadora Frente a la cancha Elina Cuénteme Usted también Participa como ayudanta Digamos de la cocina Si de la cocina Como ayudanta En todo Digamos Tanto en la cocina Como buscando a la gente Para que los chicos Puedan tener el comedor Porque hace muchos años Ellos han tenido mucho tiempo Y después han dejado de tener Y ahora estamos contentos Tanto nosotros Como ellos Por volver a tener el comedor Gracias al delegado comunal Y a la Eli Brandan ¿Usted cuántos hijos tiene? Yo tengo 4 4 como su compañera Esto la ayuda Digamos económicamente Va a ser una ayuda Para el bolsillo suyo Tanto para mí Como para muchas personas Porque a veces no Porque tenemos No nos han calza Y es un beneficio Por eso estamos contentos Nosotros como madre Y los chicos también Lo invito a todos los chicos Que se quieran acercar El comedor Los pupitos Del Valle María Auxiliadora Porque es para todos Estamos acá acompañando Esta nueva iniciativa De parte tuya De la comuna Y queríamos Digamos que nos cuentes Un poco Qué es lo que viene a ser El comedor este Para esta gente Para la gente Que algunos estábamos Hablando acá con la mamá 4, 5 hijos 3 hijos Familias numerosas La verdad que Primero un gran esfuerzo De esta comuna De esta gestión ¿No? La verdad poder lograr La inquietud Que nos venían proponiendo Los vecinos La verdad que Uno ve la necesidad Que está pasando hoy Esta gente Bueno nos venían diciendo Por el tema que ellos Son muchos de los trabajadores De acá Trabajan temporariamente Y bueno ellos nos pedían Si podemos lograr esto ¿No? Y bueno hace muchísimos años Que estaba parado Este comedor Bueno la verdad que Cuando empezamos a hacer La iniciativa Con un gran equipo De trabajo Que yo tengo La par mía Hoy podemos lograr Que este comedor Empiece a funcionar De nuevo ¿No? Y también Agradecerle También a los comerciantes ¿No? Que también nos están colaborando Nos están ayudando A las carnicerías La verdad que Felicitarlo a todos ¿No? Porque si todos Aportamos un granito De arena Hoy podemos lograr Todo esto ¿No? La verdad A los chicos Que hoy puedan Tener su platito De comida Y poder disfrutar De esto ¿No? Bueno la verdad Que te felicitamos Este Creemos que es algo Que seguramente La gente Que nos está viendo Esta nota Del pueblo Que quiera ayudar Puede seguir haciéndolo Puede buscarte a vos ¿Cómo tendría que hacer El que quiera participar También de ayuda Para este comedor? No Los invitamos a todos Los invito a todos Los vecinos Los comerciantes Que quieran acercarse A la comuna Para que podamos Seguir haciendo esto Este granito De arena Para que los chicos Puedan comer Puedan tener algo Acá en su mesa Hoy Los invitamos A todos Los comerciantes Que aporten Su granito De arena Y nos ayuden Porque si todos Aportamos un granito De arena Podemos lograr Todo esto Y esto es la iniciativa Que todos colaboremos Todos ayudemos Para poder lograr Todo esto Palear la situación En los momentos difíciles Que estamos viviendo Dentro de este país ¿No? La verdad Que hoy La situación Que estamos viviendo Es muy difícil Y bueno A través de nuestra Generosidad De nuestro De nuestro compromiso Con la gente Es de venir Y dar una mano Y seguir ayudando Hemos visto también Que Estabas desgustando El guiso De arroz Con pollo ¿Qué Puntuación Le das a las cocineras? No Quiero felicitar A las cocineras La verdad Que un punto De 10 Muy rico El guiso La verdad Que lo vi A la gente Como empezó Desde la mañana Temprano Con el entusiasmo Y el amor Que le pusieron A este guiso La verdad Que está muy rico La verdad Que me comí Dos platos Ya Así que Muy contento La verdad Que hoy Yo lo más contento Que me voy Hoy Ya terminando Este año De dejar Este comedor El inicio Para los chicos Y ver a los chicos Contentos Feliz Con su plato En la mesa Y bueno Llegamos al final De este programa De Los Ralos TV Pero Saben que Nos vamos a seguir Acompañando A través de las redes sociales Por ejemplo Nos pueden buscar Como Los Ralos TV En Facebook Y en Youtube Donde van a poder encontrar Los programas También Los programas Ya emitidos Así que Un agradecimiento especial A todos nuestros televidentes Que siempre nos acompañan Que nos Nos siguen Cada sábado Queremos saludarlos En especial Este A todas nuestras familias Porque Está llegando la Navidad Esperamos que pasen Un hermoso momento Junto a la familia Que brille Este siempre Esta estrella De Belén En nuestros corazones Y que renazca El Niñito Dios Y que nos traiga Mucha paz Mucho amor Mucha felicidad Queremos agradecer A todos nuestros auspiciantes Que nos acompañaron A lo largo de todo Este año De Los Ralos TV Yo especialmente A La Fulana Tienda Ya saben En Barrio Sarmiento Manzana A Casa 6 Acá en Los Ralos Pueden encontrar Lo mejor para las fiestas Todas prendas nuevas Que nos estuvieron llegando Durante la semana Así que Pueden acercarse Por ahí Cuando quieran Bien Si queremos también Agradecer A todos nuestros amigos Del Del Facebook Tenemos 2.200 amigos En la página De Facebook Y también 22.000 reproducciones En nuestro canal De YouTube Así que Muchas gracias Por todo eso También queremos Agradecer Y saludar A Alejandra Rasguido En esto En esto Que es Los Ralos TV La pantalla Del Este Tu mirada Tu lugar Están